Primero Dios, que es el que traigo a colación Y no es que yo lo esté juzgando, ni que busque yo perdón ¿Qué pensará? De toda la humanidad Que se maten los hermanos desde los tiempos de Adán Segundo el hombre, y pienso en discriminación Por mi modo de vestir, estilo, forma de expresión Tercero yo, y aquí es que caigo en redención ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa él? ¿Qué piensan ellos? Bien soy yo ¿Qué pensará el delincuente cuello blanco? Cuando vea al que con pistola hace fama allá en su barrio Yo pienso a todo el mundo y cuán equivocado está El que juzga, discrimina o habla pa' sin pensar ¿Qué piensas tú? Que nunca has cometido error ¿Lanzas la primera piedra o quieres que la lance yo? Es el tiempo el que juzga sin razón La razón es el comienzo y el principio es el perdón ¿Qué pensará aquel que presiona en aquel momento? La vida es un boomerang, eso es lo cierto ¿Pensarán los niños en familias fracturadas? Ellos nunca son culpables, llevan la cruz en su espalda ¿Qué pensará el infeliz sobre la felicidad? ¿Qué pensará mi soledad? ¿Pensará en mi realidad? ¿Qué pensará el suspirar? ¿Pensará mi humanidad? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas él? ¿Qué piensan ellos? Vienes allá ¿Qué pensará el niño de la calle cuando cae el aguacero? Refugiarse primero porque Dios es un grosero ¿Qué pensará la gente de la alta sociedad? ¿Por las muertes violentas en el barrio de mi ciudad? ¿Qué pensará sacerdote en plena misa? Cuando mira al niño de rodillas y se le asoma una sonrisa ¿Qué pensará la esposa que entra al hotel llevada de la mano de su compañero infiel? ¿Qué pensará el político que roba? El político que estafa y hasta por un puesto vende a miembros de su casa ¿Qué pensará mi libreta de mi poesía? ¿Qué pensará la noche cuando al alba maniquile el día? ¿Qué pensará el chico de hoy en día? ¿Qué pensará en medio de toda su rebeldía? ¿Qué pensarás al oír esta canción? ¿Que todo está jodido o que puede estar mejor? ¿Qué pensarás? ¿Qué pensarás? ¿Qué pensará la soledad al verme solo? ¿Qué pensará mi gente humilde que come del lodo? ¿Qué pensará mi barrientero matándose todos? ¿Qué pensará aquel que mata con hambre de lobo? ¿Qué pensará la niña en aquel acto de amor? No se protegió, quedó en embarazo precoz ¿Qué habrá pensado el novio cuando la espalda le dio? ¿Qué habrá pensado la familia cuando a la calle la echó? ¿Qué pensará mi primo pagando una gran cana? ¿Qué pensará mi tía si su hijo no llega a casa mañana? ¿Qué pensará la fama? ¿Qué pensará el artista? ¿Qué habrá pensado Hitler y todo su fascista? ¿Qué pensará el racista al ver a un negro egocentrista? Exponiendo sin temor su punto de vista Hay que ser realista ¿Qué pensará el joven cuando sale a robar? Poseído por la maldad Para poder ganar Para poder ganar Para poder ganar Poseído por la maldad Para poder ganar ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa el que piensa? ¿Ello piensa a Dios? ¿O es que nadie está pensando? ¿O es que solo pienso yo? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa el que piensa? ¿Ello piensa a Dios? ¿O es que nadie está pensando? ¿O es que solo pienso yo? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa el que piensa? ¿Ello piensa a Dios? ¿O es que nadie está pensando? ¿O es que solo pienso yo? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa el que piensa? ¿Ello piensa a Dios? ¿O es que nadie está pensando? ¿O es que solo pienso yo? Yo, 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 yo